Salud, que ofrece servicios a varios sectores, son los comunitarios y los propios médicos los que están realizando las labores de limpieza. No hay conserje. Este hospital se mantiene, el centro de atención primaria, estancia nueva, todo sucio porque no hay quien lo limpe. Aquí los doctores son que ellos hacen algo cuando se puede porque los doctores no están para eso. Temen que por el descuido, algunas de las personas que van al lugar buscando salud encuentren exactamente lo contrario. Nosotros hacemos así, buscamos cada uno, dos, tres mujeres, a los médicos, se empoderan, operan con el trabajo. Pero usted sabe que la comunidad al principio lo hacíamos así continuamente, pero ya pasado el tiempo, pues la comunidad dice, pero ¿y por qué? Si en otro hay, ¿por qué aquí no? Y si eso se paga, ¿por qué hay que hacerlo de gratis? Indican que la solicitud de este personal ha sido hecha varias veces a las instancias correspondientes. Sin embargo, el problema persiste. Tenemos ya, desde que inició esta gestión, se removió el personal de limpieza en este gobierno exactamente. Teníamos una sola y se la llevaron. De ahí para acá no hemos contado con la ayuda de un conserje. Y hemos hecho la solicitud de hecho, el doctor Félix Félix me hizo a mí leer un documento donde decía que para el 30 de octubre iba a llegar un conserje aquí a este centro, cosa que no ha sido posible todavía que se materialice. Hasta el alcalde del distrito municipal ha intervenido, pero no ha recibido respuesta favorable. Hemos estado trabajando eso, realmente ha habido negligencia en hacer los cambios que hay que hacer. Yo lo entiendo, realmente se necesita personal y la parte política fundamentalmente, nosotros que somos parte de la dirección, hemos estado trabajando para que, inclusive en momentos determinados del ayuntamiento, hemos cubierto los conserjes a un punto. El centro fue inaugurado en julio de 2015 y según la placa que da la bienvenida a los que visitan el lugar, busca ofrecer servicios de calidad a las familias de estancia nueva.